Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Caribe, el 24 de marzo de 2022, participó en el lanzamiento del Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios 2022, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil e Instituciones del Estado, realizado en la Comunidad Carahuala, municipio de la Desembocadura de Río Grande, región autónoma de la Costa Caribe Sur, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmesa y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.